Antes de estudiar ciertas obras debemos de tratar de comprender al artista para tener más contexto sobre su entorno y de ahí respuestas de lo que trata de representar. ¿Quién es Teresa Margolles? Teresa Margolles nació en 1963 en Culiacán, México. Ella estudió arte en la Dirección de Fomento de la Cultura Regional del Estado de Sinaloa. También tiene un diplomado en Medicina Forense y estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Ahora, hablemos de sus obras. Encobijados, una pieza expuesta en el 2006 en el Museo de Arte Contemporáneo. Esta pieza está compuesta por unas cobijas suspendidas en el aire gracias a unos sostenedores de metal. En ellas se pueden observar materia orgánica, sangre y cinta. Pero, ¿esto qué significa realmente? Teresa Margolles se caracteriza principalmente por relacionar el arte conceptual con la muerte o con ciertos tabús del pueblo mexicano. En esta obra, las cobijas fueron utilizadas para envolver el cadáver de algunas víctimas del crimen organizado. Es por esto que todavía cuenta con residuos de los cadáveres que estuvieron envueltos en ellas. Pero existen personas que dudan de la procedencia de las cobijas, ya que podrían no ser reales. En este periodo, no fue muy difícil para Teresa Margolles encontrar restos humanos, ya que se había vuelto relativamente cotidiano encontrar muertos en la calle. Esto gracias a la militarización contra el marco que sucedió en el 2006. Esto le impulsó a crear más obras como esta. Al igual que en Cobijados, Teresa cuenta con otras piezas similares. En el 2008 hizo Sonidos de la Muerte, en el cual exponía distintas grabaciones, las cuales habían sido grabadas en el lugar en donde fueron encontrados los cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez. La mayoría de estos crímenes permanecen impunes, y esto era lo que quería recalcar la autora. En 2001 realizó la obra Vaporización, en la cual era un cuarto lleno de vapor que venía de los múltiples condensadores que se encontraban ahí. El agua que usaban los condensadores era sacada del agua que lavaban los cadáveres, eso después de hacer un proceso para limpiar el agua. En las tres obras podemos ver que lo que intenta dar a entender Teresa Margolles es que volteemos a ver todo lo que ocurre en México, principalmente dando a entender que el arte también puede expresar temas tan crudos como la muerte prematura ocasionado por el crimen organizado. El trabajo de Teresa Margolles puede ser relacionado con el faubismo, ya que en un principio, si no se sabe el contexto de la obra, puede parecer que incluso un niño puede hacer su trabajo, como los artistas del faubismo, pero en realidad tiene un significado más profundo. De igual manera, podría ser como el dada, ya que se puede creer que es algo absurdo, algo que no se puede considerar arte, ya que podría decirse que es un antiarte, porque no habla o expresa algo bonito para admirar, simplemente quiere que el pueblo mexicano abra los ojos ante todas las cosas malas que ocurren en el país. Aunque a primera instancia no lo parezca, podemos relacionar sonidos de la muerte con la época del neoclásico, incluso si no es de la misma manera, ya que en el neoclásico se usaban textos o pinturas, y en la actualidad existen múltiples técnicas, que en este caso serían las grabaciones. Tienen ciertos puntos en común, en el neoclásico querían educar o enseñar a las personas a través del arte, lo que Teresa Margolles trata de hacer es relativamente igual, quiere que veamos o que en este caso escuchemos que las mujeres están siendo asesinadas, que nos demos cuenta de ello y que al investigar notemos que este tipo de crímenes no se resuelven y ocurren casi diario, incluso en la actualidad es más común que ocurra que en el tiempo que hizo su obra. El verdadero valor de las cobijas de Teresa Margolles Las cobijas como tal no es lo que vale, es su representación, es la memoria de quienes cobijaron en su muerte, es la inseguridad que tenemos en México, Las cobijas son un grito desesperado por todos los que han muerto injustamente por la falta de seguridad y respeto por la vida de nosotros mismos, los mexicanos. Esas cobijas son mexicanas, todo mexicano tiene ese tipo de cobijas en su casa, y eso lo hace sentir mucho más cerca a la realidad, ya que algo tan común y aparentemente inofensivo puede representar la inseguridad y muerte de México de una manera tan cruda y al final de cuentas, lo más importante de esta obra es que realmente llegue a la mente y pensamientos de los ciudadanos, ya que somos quienes podemos hacer un cambio.